Desde que te conocí, sentí un gran cariño hacia ti, mi querida Granma Vene. Hoy te damos un hasta pronto. Y te agradezco todo el amor hacia mis sobrinos, hacia mi hermano y hacia toda mi familia. Gracias por esos momentos tan hermosos, que te vamos a extrañar muchísimo. Pero nos quedamos con los bellos momentos que pasamos. Aunque fueron pocos, fueron muy valiosos. Nos quedamos con tu alegría, con tu amor a la vida y con tu lucha. Te extrañaremos, pero deseamos que estés en un mejor lugar. Descansa en paz, Granma Vene. Venancia Salinas de González. Una gran guerrera. Gracias por todo tu amor. Y sí te extrañaremos. Descansa en paz. Y te amaremos hasta la eternidad. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles. Las pequeñas cosas. Lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente. Al recordarte. Al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo. Para verte de nuevo. Para darte un abrazo. Y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo. Más comprendo que llegó tu tiempo. Que Dios te ha llamado. Para estar a su lado. Hacía lo que hizo. No llores por mi. Pero yo nunca pensé. Que doliera tanto. Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es volvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevé Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver este ánimo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Yo nunca pensé Que volverás a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Cuando me vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí En cada día Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro